Bienvenidos a Fabio Youtube En este día vamos a abrir un muñequito que hay en esta caja que se llama Fitch Food En este vídeo de hoy vamos a abrir esta cajita a ver que muñequito nos toca Bueno, empezamos, ¡vamos allá! Aquí están las instrucciones, digo, aquí están todo lo que podemos coleccionar Gracias, amigos Este es el que viene en una de las cajas, que es el mejor y el más grande Yo todavía no lo he conseguido, bueno, no lo sé Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos a abrir la caja Mira, amiguito, mira, amiguito, que chuli ¡Qué chuli! ¡Está pintado! Bueno, esta figurita está hecha de porcelana pintada Como veis, nos ha tocado Nos ha tocado Mira, nos ha tocado de la lista este muñequito Este Bueno, amigos Si me decís que hago otro vídeo de estas cajitas Lo haré Hasta pronto Adiós, amigos Adiós